Una base de datos es un conjunto organizado de datos almacenados electrónicamente. Todas las aplicaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, cuentan con algún tipo de base de datos. Para crearlas, utilizamos lo que llamamos sistemas administradores de base de datos. Estos son programas que nos ayudan a crear bases de datos y a administrarlas a lo largo del tiempo. La suma de la base de datos más el DBMS es a lo que llamamos sistema de base de datos. Aunque de forma coloquial, muchas veces simplemente lo llamamos base de datos. Las bases de datos más populares son las bases de datos relacionales. Estas organizan los datos en tablas que están relacionadas entre sí, de allí el nombre. Y si quieres manipularlas, debes aprender un lenguaje llamado Extracted Query Language o abreviado SQL. Este, al igual que un lenguaje de programación, también tiene sus reglas y su sintaxis que debes aprender si realmente quieres administrar una base de datos a lo largo del tiempo. Aunque también es posible administrar bases de datos con programas que tienen interfaz gráfica y estas ejecuten el código SQL por ti. Los DBMS más populares son MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB y así.